El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron, se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron por ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que Jesús estuvo cuarenta días después de resucitado, apareciéndose a sus discípulos y algunas otras más personas. Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Jesús ya no estaba con ellos como antes de su pasión, muerte y resurrección. Encontramos solamente algunas apariciones. Tal vez el deseo de los discípulos es estar con Jesús como anteriormente. Pero Jesús solamente ya se les apareció algunas veces. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Hemos experimentado su gloria, su presencia, su poder. Y muchas de las veces quisiéramos que eso nunca acabara, que nunca terminara. Que siempre estuviéramos en ese fuego, en ese ardor. Quisiéramos estar en el monte Tabor. Como cuando Pedro le decía a Jesús, cuando lo vio transfigurado. Y a su lado a Moisés y al otro lado a Elías. Señor, hagamos tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Todos quisiéramos experimentar siempre esa gloria. ¿Quién no? Jesús, Jesús nos la da. Pero estamos en este mundo que está en desorden, que está en desequilibrio. Y de momento vendrán situaciones difíciles, vendrán tristezas, vendrán contrariedades que querrán aplastarnos, querrán robarnos la experiencia de Dios y hacernos creer que fue una ilusión, que fue mentira, que no es real, que no es verdadera. Hermano, lo más real, lo más verdadero de este mundo es Jesús. Y es esa experiencia que has tenido y que Jesús de alguna forma quiere prolongarla, quiere hacerla creer, crecer. Claro que habrá momentos de dificultad, que no debes de desanimarte, ni pensar que fue una farsa, que fue una mentira, un engaño, un espejismo. No. No. Cuando estemos aquí, hermanos, sobre la faz de la tierra, experimentarás, claro, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Pero no faltarán momentos difíciles, que tendrás que llevar a Jesús a esos momentos, porque Jesús es lo más real. Los problemas, las dificultades de alguna forma pasarán y el único que nunca pasará es Dios. Cuando te sientas triste, cuando te sientas triste, cuando te sientas con problemas, lleva a Jesús allí, llévalo allí, ora. Y pídele a Jesús que tome el control de esos momentos de tristeza, de esos momentos de dificultad. Jesús vendrá y podrás pasar esos momentos más rápidamente. Realmente, si tomas en cuenta a Dios, nunca te pongas a renegar, que por qué te pasa esto, que por qué lo otro, que por qué Dios no hace esto, lo otro. Nunca te vuelvas en contra de Aquel que es el único que te puede ayudar. Porque a veces lo que hacemos es renegar, maldecir, echarle en cara a Dios, porque no nos ayuda, porque no hace esto, lo otro. Dios hace lo mejor siempre. Dios siempre hará lo mejor para cada uno de nosotros. Y si hay situaciones difíciles, de seguro que Dios quiere hacernos crecer, madurar. Dios quiere que vayamos madurando cada vez más. En el caso del Evangelio, los discípulos, pues Jesús ya no está con ellos como anteriormente. Ellos tienen que aprender a vivir en la fe. Tienen que aprender a confiar en Dios. De seguro que hubo momentos en los cuales se sacaron de onda y dijeron ahora que sigue, que qué está pasando. Momentos en los cuales se descontrolaban y no sabían qué hacer. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decano de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón, Pedro, les va a decir, son siete, voy a pescar. Y ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Habrá momentos en nuestro seguimiento de Jesús en el cual a veces nos sintamos medios perdidos, medios extraños. Así como que qué onda, qué pasó, qué sigue, para dónde vamos, qué hacemos. Dios, yo creo que puede ser normal que a veces te sientas así, no te desesperes, simplemente sigue confiando en Dios, ora a Dios. Dios se revelará, Dios no te abandonará, Dios saldrá en tu ayuda, en tu auxilio y más si se lo pides. Dios, pidele a Dios, a Jesús resucitado, vencedor de la muerte del demonio del pecado, invócalo, invócalo en los momentos en los cuales te sientas vacío, te sientas triste, te sientas insentido, perdido, extraviado. Dios, Él vendrá, Él te salvará, dice, estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Y encontrarán peces. Así es, hermano Jesús. Jesús vendrá a tu vida. Jesús aparecerá. Jesús se manifestará. Él lo hará. Él lo ha prometido. Él ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de este mundo. Cuando ellos se fueron a pescar y como en aquella ocasión no pescaron nada, no pescaron nada, de seguro que estaban desanimados, estaban deprimidos, estaban tristes, porque no entendían la situación. Y Jesús les sale al encuentro, ya cuando está amaneciendo de mañana, ahora Jesús está en la orilla del lago y Jesús, Jesús se les aparece, Jesús se les revela y Jesús les habla. Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Jesús, hermanos, de alguna forma vendrá nuestra ayuda, vendrá nuestro auxilio. Dice que los discípulos no lo reconocieron. Obedecieron a Jesús y dice, así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Juan el evangelista fue el que reconoció a Jesús, el que había, se había recostado en su pecho, fue el que dijo, es el Señor, es el Señor. Cuando Pedro, cuando Pedro escuchó a Juan decir esto, fue el de la barca y fue, fue al encuentro del Señor. Imagínate la impresión, el impacto, la necesidad de estar con Jesús. Muchos, tal vez tengamos esta grande necesidad. Hermano, haz actos de fe. Haz actos de fe si te sientes vacío, si te sientes sin sentido, desesperado. Corre a una capilla de oración perpetua. O allí en tu recámara, póstrate y manifiéstale al Señor tu fe. Manifiéstale que te amas, abrázalo en el espíritu, en tu corazón. Dile a Jesús que crees en Él, que te aferras a Él, que le entregas tu vida, que le entregas tu corazón. Imagínate cómo estaba Pedro. No le maravilló ahora la gran pesca que tuvieron, sino que apenas y supo que era Jesús, el que estaba en la orilla, se viste y salta de la barca y se va al encuentro. De seguro que lo abrazó. Lo abrazó con todas sus fuerzas, lo abrazó con todo su corazón. Pedro realmente amaba fuertemente a Jesús. Dice el texto. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas sobre ellas, un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acababan de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Jesús estaba en la orilla, Jesús estaba esperándolos ya con las brasas pues encendidas para coser, para preparar aquellos pescados y comerlos. Y nuevamente Jesús, fíjense lo que dice, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. O sea, hubo también allí la fracción del pan, la celebración de la Eucaristía. Dice que no, no se atrevían a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era Jesús. A veces no es fácil reconocer a Jesús. Jesús no aparece así como presuntuoso, altivo, sino que Jesús sigue apareciendo con humildad, con sencillez. De tal manera que muchas veces no son capaces de reconocerlo. Dice que esta fue la tercera vez, según el Evangelio de San Juan, que Jesús se apareció a sus discípulos. Podemos pensar la primera, el día de la resurrección, cuando no estaba Tomás. Al siguiente domingo, el segundo domingo de resurrección, que se aparece para ayudar a Tomás en su fe. Donde lo llama y le dice que meta sus dedos en los agujeros de sus manos. Y que meta su mano en su costado y que no siga dudando, sino que crea. Y esta tercera vez, donde Jesús se aparece en la orilla del mar o en el lago de Tiberiades. Es la tercera vez. Jesús se aparece, se manifiesta. Hermanos, Jesús está resucitado. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y se apareció a sus discípulos. Y de alguna forma también se nos aparece a nosotros. Se nos manifiesta a nosotros. De alguna forma, todo cristiano ha de tener un encuentro con Jesús resucitado. Un encuentro que ha marcado su vida. Como San Pablo y como todos los demás santos. Como tú también. Como me pasó a mí. Jesús nos marca con su resurrección. Jesús nos toca, nos sella, nos da una experiencia de lo que él es, de su persona. De tal manera que nos enamora, nos apasiona, nos seduce. Nos toca, nos transforma, nos cambia. Si tú aún todavía no has tenido un toque de Jesús, prepárate. Pídeselo y dile al Señor, tócame. Quiero ser testigo de tu resurrección. Quiero ser un embajador del Evangelio. Quiero ser un heraldo. El Señor lo hará. El Señor lo hará. Porque él es el de la iniciativa. Todo cristiano, todo católico, ha de tener un sello, una marca, un toque de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese toque nos impulsará a ser sus testigos en todos los rincones de la tierra. Hermano, tú que has experimentado a Jesús resucitado en tu vida, nos compete anunciarlo. Nos compete ser testigos. Nos compete compartir esta experiencia que él ha tenido a bien darnosla. No nos quedemos callados. No te quedes callado. Anuncia a Jesús. Anúncialo. Proclámalo. Predícalo. A donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Que los que te conocen, que los que se encuentran contigo, puedan también recibir este anuncio de que él no está muerto, de que murió, pero que resucitó. Se levantó. Venció a la muerte. Y está vivo. Y está vivo para nuestra salvación. Para nuestra justificación. Jesús resucitado tiene la capacidad de transformar y de cambiar toda vida humana. Por eso, como San Pablo que dijo, que el evangelio es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creer. Anunciemos el evangelio. Porque Jesús quiere resucitar y tocar y transformar a todo aquel que sea capaz de creer en él. Hermano, que Dios te bendiga. Continuamos con nuestra celebración.